Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre el plan de vacunación en Ecuador. Sobre la base de la información que las autoridades del país han hecho pública, dolorosamente descubrimos que no tenemos un plan de vacunación a la altura de la emergencia que vivimos. Varios son los detalles que nos muestran esta dura realidad. No hemos tenido un proceso sólido de toma de decisiones, planificación y priorización basado en evidencia que permita rendir cuentas y que esté coordinado con otros componentes del sistema de salud. Cruelmente, día a día, descubrimos que el criterio en el plan de vacunación del gobierno para administrar las dosis jamás se basó en las necesidades epidemiológicas ni en criterios analizados con rigor científico. Se vacunaron los PANAS. Esta acción antiética y corrupta de vacunar a los PANAS y asociados al poder nos muestra que el gobierno no dispone de los análisis de los datos sobre los casos confirmados en los laboratorios, las hospitalizaciones y envejecimientos asociados con la COVID-19. Sólo nos llegan o sólo nos llegarán las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, lo cual nos muestra que las entidades de regulación del gobierno no disponen de mecanismos de autorización de emergencia para el ingreso de vacunas al Ecuador. La imperiosa necesidad de establecer vías regulatorias apropiadas y ágiles en esta situación de emergencia es facilitar el acceso oportuno a las vacunas contra la COVID-19. Si en el Ecuador buscamos implementar un sistema eficaz de vacunación, necesitaremos de una potente colaboración multisectorial con técnicos de alto nivel en los ministerios y cargos con poder de decisión. Necesitaremos a las mejores ecuatorianas y ecuatorianos trabajando todos a una por el país, dejando atrás de una vez por todas las acciones que nos enferman y destruyen día a día. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.